El museo se promueve en obras, el museo mismo, y en ese sentido es muy avanzado, se adelanta a lo que vendrá después. Pero esto es un parteaguas dentro del arte en México, definitivamente, y 50 años después volvemos a verlo. Pensar en el eco como un modelo exhibitorio, experimental, de un espacio museológico que no está concebido como cubo blanco, sino que está concebido como un espacio de experiencia. Este fue el primer edificio no construido especialmente para sala de conciertos, para galería. No, aquí tenían que convivir todos, tenían que existir al mismo tiempo las contribuciones de la plástica, de la danza, de la música.